¡Adiós! Bueno, hemos llegado a Copenhague, a Dinamarca. Después de haber cruzado toda Alemania desde nuestro último punto que fue Dolomitas, hemos hecho un salto todo por Alemania y aquí hemos llegado a nuestra primera ciudad, en lo que es Escandinavia. Empezamos nuestro día haciendo un free tour aquí en Copenhague y les vamos a enseñar un poco lo que es la ciudad. Ahora nos encontramos en el Palacio Real, atrás tenemos la Iglesia de Mármol. Está conformado con cuatro palacios donde vive toda la realeza, tanto la madre, el rey, su hermano y uno que es para los invitados de otras naciones. ¡Suscríbete al canal! 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 que es la peatonal, que es la que estamos caminando, y por dentro es una exposición, ya no se usa como iglesia, porque muy poca gente es practicante, pero sí se hacen exposiciones, o esta justamente tiene un espacio que es un restaurante, que nos lo han recomendado para venir a comer, pero no vendremos a comer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en la famosa postal de Copenhague, la verdad que es una zona muy, muy famosa de esta ciudad, porque antiguamente aquí era el puerto donde estaban los bares, el sector rojo de prostitución, y lo que era el pescado. Ahora se está en todos los bares, han pintado todas las casas de nuevo, y la verdad que es una zona muy bonita de venir a visitar. Bueno, una de las cosas que hay para hacer aquí en Copenhague es dar una vuelta en bote por los canales, así que vamos a hacer la excursión, sale 8 euros por persona, y dura aproximadamente de 30 a 40 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, nos encontramos en una de las plazas principales de Copenhague. En esta plaza tenemos lo que es el Teatro Real, la Embajada Francesa, tenemos uno de los hoteles más importantes de aquí, y hay uno de los bares que también es súper antiguo, es uno de los primeros bares de aquí de Copenhague. Desde aquí podemos partir tanto para la calle peatonal, así que la más larga de Europa, Stronger, y desde aquí también se puede ir a lo que es el Puerto Nuevo. Está muy cerquita, la verdad que es una ciudad que es todo muy accesible, así que para caminar está súper bien. Y para venir con carrito de bebé también, pasa que nosotros como vinimos en bicicleta, estamos con la mochila. ¿Por qué en bicicleta? Porque dejamos la furgo a 5 kilómetros de lo que es el centro de Copenhague. La verdad que había unas áreas de autocaravanas, pero era un poco cara, estaban entre 13 y 40 euros a aparcar la autocaravana. Y encontramos un lugar gratis cerca del hospital, muy recomendado ahí por la aplicación del Parking for Night, así que mejor que dejamos la furgo ahí, gratis, y nos vinimos en bici. Bueno, ahora nos encontramos en el Palacio de Cristianburg. Antiguamente era la Casa Real, pero ahora su función es el Parlamento. Hay que estar el Poder Ejecutivo, el Legislativo, la Primera Ministra, así que es eso. Lo que sí se puede hacer es entrar y subir a la torre, a las ventanas grandes, y lo bueno es que es gratis, así que es un tip para que vengan a visitar. Hay otra torre de otra iglesia, pero es de pago, de 8 euros, y esto la verdad que son dos ascensores y unas pequeñas escaleras, y está súper bien para ver la ciudad. Nosotros hemos subido recién, pasa que por la hora había muchísimo viento, pero bueno, un tip para que vengan a ver. Bueno, estamos en la Plaza del Ayuntamiento, sí, como pueden ver, aquí se termina o se empieza lo que es la peatonal, esta más larga de Europa, sí, que la hemos hecho. Hay un montón de tiendas, un montón de tiendas de souvenir de las que me gustan. ¿Hemos comprado algo? Sí, hemos comprado, como siempre, un imán que le gusta a Jessica, así que nada, hemos tenido que ir a por ello. Sí, el resto del tema del imán y la pegatina ya lo buscaremos, porque la verdad que está bastante caro a comparación de lo que venimos comprando en otros lugares. ¿Qué vamos a hacer desde acá? Bueno, de aquí nos vamos a ver lo que es la parte de la cárcel y de los juzgados. Algo muy interesante aquí en Dinamarca es que la gente que está en la cárcel, más que por asesinatos o por robos, es por diversación fiscal. Y bueno, aquí tampoco hay una pena, sino solamente está en el tiempo en la cárcel, que terminan de pagar lo que es la deuda que ellos tienen con el Estado. Entonces, lo bueno que tienen también es que les permiten salir a trabajar para que puedan pagar la deuda que tienen y sobre todo, bueno, muy bien, los domingos pueden ir a comer a casa con su familia. Así que, bueno, solo tienen que ir a pasar la noche y la verdad que nos ha sorprendido bastante. Muy curioso, muy curioso, pero bueno, está muy bien el tema de que paguen sus impuestos y que trabajen ellos mismos. Otra de las atracciones que tenemos en Copenhague es el Parque de Atracciones, el Tivoli, que se encuentra justo aquí, donde estamos en la Plaza del Ayuntamiento. Este es el segundo parque más antiguo de Europa. De hecho, Disney está basado en este parque. Vino 11 veces en un año para tomar ideas y, bueno, es ser más antiguo. Nosotros estuvimos mirando lo que son las entradas para ir con Bastian, pero estaban alrededor de 25 o 30 euros la entrada, que yo creo que igual está muy bien. Pero también preferimos ir a Noruega, que nos vamos mañana. Así que hoy solo hacemos día de Copenhague, día de ciudad y a la vuelta, si tenemos tiempo y dinerito, haremos parque. Bueno, este fue nuestro recorrido de un día entero en Copenhague. Nos llevó todo el día, lo hemos hecho con mucha calma, haciendo el paseo en barco, yendo al parque a comer. La verdad, muy tranquilo y súper recomendable. Yo creo que es para estar dos días mínimo aquí en la ciudad y poder disfrutarlo mejor. Así que nada, nos iremos a buscar las bicis y nos volvemos a la furba. Bueno, familia, ya estamos de viaje de vuelta después de haber pasado nuestro día en Copenhague. Así que esta mañana nos hemos levantado, no hemos desayunado, hemos preparado el mate y hemos salido rumbo a Oslo, a Noruega. Pero Fran puso más el GPS. Bueno, nos lo puso muy bien. Pasa que en vez de llevarnos por Malmo, nos llevó por lo que es el norte. Tendríamos que cruzar un ferry y obviamente lo miramos a ver qué nos convenía en cuanto a precios. Nos salió alrededor de 64 euros el ferry por 20 minutos, nos parece muchísimo. Pero el ferry es súper bonito, nos hubiera gustado que sea un poco más largo. Pero bueno, en cambio, claro, volver hacia abajo eran 100 kilómetros, cruzar el puente que salía unos 54 euros y volver a subir. No valía la pena por 10 euros, así que hicimos una ruta diferente, alternativa. Y nada, estamos en dirección a Oslo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!